Cristalven y Meproven, ser los mejores no nos detiene. Meproven y Cristalven son las empresas líderes en el oriente venezolano en la producción y elaboración de toda clase de artículos en aluminio y vidrio. Con más de 30 años de experiencia y crecimiento, han asegurado convertirse en una industria que aporta desarrollo al Estado Táchira y a toda Venezuela. Antes de venir a Meproven, pensaba que trabajo así, en serie, podía ser muy aburrido, pero acá todo cambió. Los más de 600 empleados, que se traducen en 600 familias con estabilidad económica, son muestra clara del compromiso no sólo de crecer como empresa, sino conservar valores institucionales que ayuden a mejorar la calidad de vida de los venezolanos. Antes duraba uno o dos meses en un trabajo. Era muy difícil conseguir estabilidad laboral. Llegué a Meproven, tengo 10 años. No sólo encontré el trabajo, sino una gran familia. He ahí la clave para un producto de suma calidad, hecho a la medida de las necesidades de los hogares que optan por Meproven, en cuanto a la adquisición de utensilios fabricados con métodos artesanales a base de aluminio, con elevados estándares de durabilidad y resistencia. Nosotros de la parte administrativa sabemos que si los trabajadores no están bien motivados, los productos van a salir defectuosos. Y es el principal compromiso. Un empleado feliz genera buenos resultados, como ollas de cocina, utensilios y otros productos, hechos por humanos expertas que aman lo que hacen. Adicionalmente, en una industria con proyección de crecimiento no sólo nacional, sino internacional, la responsabilidad corporativa y ambiental es un factor clave en la ejecución de los procesos. Como ustedes pueden ver, acá no se desperdicia nada. Todo lo que sobre el proceso de fabricación va a ser reciclado. En Meproven estamos 100% convencidos sobre la preservación del medio ambiente. Por esa razón utilizamos y aprovechamos al máximo nuestros retales de aluminio. Como lo podemos observar en esta máquina, donde estamos realizando estas orejas para las ollas de aluminio. Esta es la forma como paso a paso y proceso a proceso, la unión entre un personal altamente capacitado, insumos de la mejor calidad, métodos artesanales e industriales con la maquinaria apropiada, dan como resultado un producto final, hecho a la medida de los hogares venezolanos. Cristalven, empresa líder en el desarrollo, producción y comercio de piezas artesanales con fines decorativos y de hogar, en vidrio reciclado. Copas, floreros, jarrones, vasos y refractarias son sólo algunos de los artículos únicos y originales que día a día se producen. Esta es una pieza producida por nuestros artesanos. Pero, ¿cuál diamante en bruto que algún día sólo fue un pedazo de carbón? Las obras de arte que en Cristalven se fabrican tienen un humilde inicio, ya que son producidas con vidrio reciclado que es seleccionado, limpiado y aprovechado al 100% en Cristalven. Ayudamos a preservar el medio ambiente, ya que utilizamos materias primas reciclables. Estas materias primas son adquiridas a nivel nacional con las empresas encargadas de hacer el reciclaje en nuestro país. Por ahí hay quienes dicen que no hay nada más fácil que soplar y hacer botellas. Pero de la teoría a la práctica se pueden evidenciar el verdadero esfuerzo que conlleva ser la empresa productora de artículos en vidrio más grande del oriente venezolano. Hornos que nunca se apagan. Hombres que, más que obreros, son maestros artesanos que dan soplos de vida a incandescentes piezas que se transforman en artículos de indiscutible belleza. Los trabajadores de Cristalven son considerados unos artistas. La dedicación puesta en cada producto hace que hasta el más mínimo detalle cuente. Por esto, manos cuidadosas y que aman lo que fabrican, pintan, tallan y estampan su alma en cada producto. Son más de 30 años llevando lo mejor a los hogares venezolanos, manteniendo un fiel compromiso con los trabajadores, con quienes esperan excelentes productos. Y con el medio ambiente, hacen que la carta de navegación de estas dos industrias sea siempre en miras de desarrollo. Cristalven y Meproven, ser los mejores no nos detienen.